Yo quiero contarles hoy, sí, yo quiero contarles hoy, ¿qué? ¿qué? Yo les dije que las bolitas habían crecido mucho, pues déjenme decirles que nos mintieron, ajá, nos mintieron porque yo esperaba ver las bolitas gigantes, sí, gigantes, pero la verdad de las cosas son otras, la verdad de las cosas es que la gente nos miente mucho a nosotros los niños, los adultos nos mienten, nos engañan para darnos cualquier cosa y no es justo porque nosotros tenemos sentimientos, sí, nosotros los niños también tenemos sentimientos y yo les voy a enseñar por qué, por qué, por qué a nosotros nos dijeron esto, mira, 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 otra de las cosas es que la gente del mundo mundial nos mienten, sí, a ti te mintieron también, dímelo, dímelo porque nosotros tenemos sentimientos, tenemos que decirle a los adultos de todo el mundo mundial que no nos mientan más, sí, porque mira, mira las bolitas, yo te dije que tenían que crecer más, pero nos engañaron, amiguitos, nos engañaron mucho. Ayer yo les enseñé las bolitas y crecieron hasta así de grandes, ok, hasta así de grandes, pero ya no crecieron más y eso decía que iba a crecer mucho, ajá, ajá, pero no creció, es mentira, entonces los adultos nos engañan, nos engañan mucho, tú me entiendes, ¿verdad? Sí, 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 yo sé que tú me entiendes, porque mira, acá yo tengo una bolita chiquita, yo te quiero enseñar la diferencia de las bolitas, así estaba, así estaba y así se volvió, o sea que sí creció, ok, o sea que los adultos mintieron pero poquito, o sea que los podemos perdonar a los adultos, porque los adultos nos mienten pero también los niños, los niños también mentimos a veces, pero no hay que mentir tanto, ¿por qué? Porque si uno miente mucho luego los adultos se enojan con nosotros y nos castigan, ajá, pero esto fue el resultado de todas las bolitas, ¿sí me entiendes eso? O sea que crecieron nada más poquito, yo esperaba que iban a crecer mucho como el mundo mundial, pero no crecieron como el mundo, yo lo pensaba ver grande porque dijo, decía ahí, va a crecer tanto, tanto, decía, y si le ponen mucho agua, más va a crecer, pero no creció más, se estaban ahogando las bolitas, parecía que necesitaban una respiración en la boca, como que era un pescado que se estaba ahogando en el agua, o sea, tú sabes cuando los pescados se están ahogando en el agua, bueno, los pescados sí viven en el agua, pero también se pueden ahogar en el agua, sí, porque qué tal y se lo come el tiburón, tú nunca sabes lo que puede pasar, pero no, mira esto.